Más noticias relacionadas con el tráfico. Casi la mitad de las empresas concesionarias de autopistas están en riesgo de quiebra. El gobierno busca soluciones como ampliar los plazos de las concesiones y operaciones de fusión. Las constructoras piden que se pongan peajes en toda la red de carreteras. En España hay 15.600 kilómetros de autovías y autopistas. Dos de cada 10 kilómetros son de peaje. La crisis y la caída de usuarios han llevado a las empresas que gestionan estas vías a una situación límite. Desgraciadamente en los años anteriores se han convocado bastantes concesiones con unas hipótesis que en la realidad luego no se han cumplido. Las constructoras critican que los cálculos que se hicieron sobre los tráficos, que en algunos casos han caído hasta un 40%, fueron erróneos. Por un lado la caída del tráfico y por otro lado que la situación en el momento que se financiaron esas compañías permitían unos apalancamientos que a fecha de hoy no son posibles. Con lo cual tienes la presión de la falta de ingresos y por la otra parte tienes la presión por la parte de las instituciones financieras para reajustar el nivel de endeudamiento. El sector pide el cobro de una tasa para circular por toda la red de carreteras, lo que en su opinión permitiría mantener las actuales infraestructuras y construir otras. No hay ningún país del mundo que se pueda permitir el lujo de tener una autopista de peaje y en paralelo una autovía gratuita. Por tanto yo creo que es imposible financiar esto. El ciudadano no elige gratuitamente el pago a no ser que tenga unas ventajas y esas ventajas tiene que ofrecerlas porque no hay congestión, porque hay unas garantías de comodidad, porque hay un estándar de conservación estupendo. El gobierno se ha comprometido a buscar soluciones. Vamos a hacer frente y lo estamos haciendo a este problema y que sepa que en el día de ayer hemos estado hablando con los concesionarios que están de acuerdo con las medidas que va a impulsar el gobierno. Entre esas medidas están ampliar los plazos de las concesiones, fusiones entre empresas, permitir la entrada de inversores extranjeros o la inyección de dinero público.